El buzón de lucha contra el fraude laboral y a la seguridad social ha aflorado más de 4.000 empleos sumergidos desde su puesta en marcha el 5 de agosto de 2013, según el Ministerio de Empleo que precisa que sólo en el último año han aflorado 2.500 de estos empleos, un 62% más que en el año anterior. Desde agosto de 2013 se han liquidado cuotas a la seguridad social por valor de 4,6 millones de euros y se ha sancionado a las empresas infractoras con multas cuyo importe total es de 12,7 millones de euros. Por comunidades autónomas Andalucía se sitúa a la cabeza de empleos aflorados con 924 seguida de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.